La arquitectura brutalista surgió en los años 50 y perduró hasta la década de 1970. Su nombre viene de la expresión francesa «beton brut», que significa «cemento crudo». Diseñado por el arquitecto norteamericano Louis Kahn, el Parlamento de Bangladesh es un edificio envuelto en la polémica. A pesar de su valor arquitectónico y su reconocimiento mundial, el coste anual de mantenimiento es de 55 millones de dólares. El cuartel general del FBI lleva el nombre del que fue su director durante casi 50 años. El edificio cuenta con más de 200.000 metros cuadrados repartidos en 7 plantas y alberga a 34.000 agentes especiales. Tardó más de 10 años en construirse y su aspecto refleja claramente el poder del FBI. Y si lo que quieres es vivir en un edificio brutalista y tener unas vistas increíbles de la ciudad, nada mejor que mudarte a Londres y hacerte con una casa en el piso 32 de la Torre Trellig. Ian Fleming, el creador de Bond y detractor de esta arquitectura, utilizó el nombre de su arquitecto, Erno Goldfinger, para crear a su supervillano más famoso. Este espacio de viviendas, concebido como tesis fin de carrera por el arquitecto canadiense Moses Abdi, se ha convertido en uno de los edificios más emblemáticos de Canadá, formado por cubos iguales, unidos de diferentes maneras, a una naturaleza y vivienda gracias a las enormes terrazas y a las espectaculares vistas del río. Esta biblioteca abierta en 1973 no solo es uno de los edificios públicos más singulares de Toronto, con su planta triangular y sus más de 4 millones y medio de ejemplares, sino que es un habitual de películas histópicas como Resident Evil. Con forma de corona terminada en punta y con el hormigón tratado en blanco, este instituto es uno de los edificios brutalistas de los muchos que hay en países de la Antigua Unión Soviética. Su diseño recuerda al de un componente electrónico en respuesta a los sobrios diseños de la época salinista. La sede del ahora banco hipotecario se construyó en la década de 1960, siguiendo para su diseño las directrices brutalistas. La construcción se adentra en el espacio con grandes estructuras, amplitud de espacios y detalles singulares como el reloj exterior de tres caras. Este santuario responde a un brutalismo tardío. Se terminó en 1996 tras 20 años de construcción y se ha convertido en un ejemplo de cómo los grandes volúmenes y las formas en hormigón sin tratar casan a la perfección con las inmensas vidrieras y las maderas nobles del interior. Con sus 115 metros de altura más de estructura que alberga el restaurante giratorio en su punto más alto, la Torre Yenex es la tercera torre más alta de Europa del Este y cómo este tipo de arquitectura juega con el ambiente consiguiendo formar una puerta de bienvenida a los visitantes que llegan desde el oeste. En forma de flor y construido en hormigón armado y vidrio, está pensado para ser ampliado a través de terrazas. Sus plantas confieren al edificio no solo una estructura original, sino que favorece los volúmenes interiores para que se pueda utilizar de forma óptima. El mundo está lleno de edificios, pero hay que reconocer que la arquitectura brutalista es una de las más originales y provoca tanto odios como amores. ¿Y a ti qué te ha parecido?